Buenos días, para hoy les traigo esos detallitos para ese día el amor y la amistad y qué mejor que hechos con sus propias manos. Vamos a iniciar siempre trabajando en base suave, siempre me gusta al inicio pues hacerles como un resumen de todo lo que vamos a hacer. Entonces base suave, aluminio, el molde y entonces ya vamos a ir a calcar. Yo traigo un poco adelantado, ya solo me falta la orilla del corazón y recordando que con esta técnica necesitamos presionar bastante o afirmar bastante a la hora que estamos calcando. Vamos acá, siempre moviendo nuestro proyecto, el aluminio, para así no incomodarnos nosotros. Vamos acá ya terminando y algo que siempre les digo, importantísimo, cuando tenemos líneas tal vez acá no se ven seguidas, pero entonces vamos a poner una regla o la misma paleta de trabajo donde así podamos ver donde no hay línea y siempre trabajar esto con regla o con la paleta. ¿De acuerdo? Ya yo voy a quitarlo, quitar el moldecito que traigo. Vamos a ver. Yo le dije esta orillita porque ahí como pueden ver en la cajita ya en el terminado, esa tiene recortadito con una tijera, ¿ok? Para hacerle una figurita y hacerlo diferente. Acá vamos a calcar nuevamente, recordando otra vez poner la paletita siempre sobre la línea que ya hice. Vamos aquí, quito un poquito para ver dónde va la línea, vuelvo a poner y paso. Recuerden que eso me tiene que quedar bien marcado, porque a la hora que voy a perfilar doble línea, si no está bien resaltado por el otro lado, voy a perder líneas. Vamos a hacer la que estaba haciendo yo antes y vamos a ir a perfilar siempre en base dura. Ok, ahí volteamos, ya podemos voltear, vamos a voltear la base y vamos a voltear el aluminio. Para perfilar vamos a pegar el palito de naranjo a la línea. ¿Ven qué fácil? A la hora que está bien resaltadito. No pasa nada, nada más lo ponemos a la par y él solito va a ir dando el efecto que nosotros queremos. Vamos a ir pasando todo el alrededor y nos vamos a centrar en esta parte. Es un rompecabezas, entonces vamos a venir acá, tenemos que hacer esa pared para que la pintura no se nos vaya a salir de ahí. Por eso es que perfilamos hacia ambos lados. Vamos a ir pasándole. Yo ahí le pasé muy duro, perdí una rayita y eso no nos puede pasar. Entonces me devuelvo, busco la rayita que perdí, que era acá y retomo lo que estaba haciendo. Ahí van a ver aquí a la par y entonces ya ahí me va a dar ese acabado como de vitral. Por eso la técnica se llama falso vitral aplicado al aluminio. Bajamos acá. Yo ya traigo uno más perfilado para que ustedes lo vean mejor. Aquí ya él viene todo perfilado y vamos con el difumino y vamos a cocar en duro. Del centro hacia los lados es como vamos a pasar el difumino. Si no nos pasa en alguna partecita buscamos uno más delgadito para que nuestro trabajo quede excelente. Vamos a ver acá. Quitamos esa arruguita. Vean la arruga que se acaba de hacer ahí. Entonces con el palito de naranjo, la parte de atrás, vamos a ir a pasarla. Y la aplastamos. Súper sencillo, fácil, rápido y un excelente regalo para esa persona tan querida para nosotros. Igual, si usted necesita un ingreso extra, pues los puede vender también y así tendrá un dinerito. Recuerden, las clases en Alajuela me pueden llamar al número que aparece en pantalla. Si gustan algún folleto también, no hay problema. O algún proyecto que quieren que les hagamos, pues igual. Acá ya está totalmente acocado por el lado del frente y en las letras sí tiene un detalle diferente. Vamos a ir a trabajarlo al otro lado, siempre sobre base dura. Aquí vamos a darle, a cocarle con un difumino y ya luego lo rellenamos. Ya sea con pasta, como les he enseñado en otros programas, o lo podemos hacer con el silicón caliente. Aquí lo tendríamos listo. Es sumamente sencillo y muy bonito. Vamos a ir aquí un poquitito en el centro, lo retomamos y ahí quedaría listo ya para pintar. Voy a enseñarles un poquito del otro proyecto que traemos, porque las dos técnicas son igual. Entonces, sobre la base de trabajo, sobre una superficie plana, vamos a poner el aluminio. Así tiene que sujetarse bien para que él no se levante. Y vamos a aplicar barniz transparente para vidrio. Vamos a ir, voy a hacer un corazoncito nada más. Vamos a poner acá, con un palito de dientes, o puede ser un pincelito fino. A mí me gusta más el palito, porque se va a todos los rinconcitos. Ok, viene aquí, a la horitita. Y vamos a ponerle, voy a usar la roja. Un poquito de escarcha. A mí me gusta sacarla así, un poquitito. Que quede bien lleno, porque entonces ya luego la recogemos. Cuando esta esté seca, vamos a hacer, hasta luego hacemos la otra. Y vamos a pasar suavecito, unos golpecitos, para que ella quede bien pegada del barniz que acabamos de aplicar. Y ahí la dejamos, digamos secar. Vamos a tomar acá otra. Y ya yo les traigo seca. Y esto me interesa mucho. Vamos a utilizar unas tijeras para darle forma y figurita. A eso. ¿Cómo vamos a saber para qué lado? Yo siempre las pruebo antes. Para este lado me quedarían, para el otro lado. A mí me gustan acá, para que queden las barritas bien bonitas. Y vamos a tomar y vamos a ir cortando. Para eso, esta división que le hicimos acá. Recuerden, no la cerramos toda y volvemos a montar. Vamos a montar estas barritas en la primera que hicimos. Y ahí vamos dándole la forma. Yo me voy a quedar aquí terminando nuestro proyecto para el Día del Amor y la Amistad. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Yo no sé si soy para ti.